Sin embargo, tenemos información para que usted conozca las declaraciones que dio el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, al respecto de lo que ha ocurrido con la incautación de esta avioneta en Reta Lubleo. Así que veamos las imágenes. En ese sector de Champerico está reportado, como decía, ya varios eventos anteriores a lo largo de los años de aterrizajes en pistas clandestinas, y esto es uno más en esa área, ¿verdad? ¿Siempre aterrizan de madrugada o utilizan la oscuridad? Por la noche, exactamente, ponen algunas ayudas de navegación final en el área, y esta se calcula que fue más o menos como a la una y media de la mañana. Aparte del vehículo abandonado, ¿dejaron algunas otras situaciones como para marcar la pista en la oscuridad? Eso es lo que vamos a ver, ¿qué tipo de ayudas son las que utilizaron para hacer efectivo el aterrizaje? Por el momento, se está llegando al lugar, revisar la avioneta, revisar el vehículo, y estamos haciendo operativos en toda el área para tratar de ubicar a las personas que pudieron haber sido la tripulación de esa aeronave. Gracias. 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 Gracias.